Hacemos con hechos policiales, anoche denunciaron el robo de un vehículo en la zona de la terminal bimodal. Me abordaron aquí en la terminal, en la bimodal de la interprovincial Alfuente. Me dijeron a una carrera aquí al hipermaxim, dos cuadras a la derecha, yo dije ya. Y vine y le trae acá y no sospeché porque era corta la carrera. Me pusieron un cuchillo en el cuello y me dijeron que me bajen, que me bajen. Es lo que me decían, que me bajen. Uno me puso aquí el cuchillo y el otro me golpeaba, me golpeó aquí. Se llevaron mi celular y mi billetera. ¿Cuánto de pronto te quedaron? 900 bolíganos, la renta de la semana. Se lo llevaron en vehículo.